¿Pero grabamos primero para ir o vamos a ir? ¿Ya estamos grabando en directo? ¿Ya estamos grabando en directo? ¿Va? No, 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 es que no conecta ¿La llamas de conocido? ¿Tres? ¿Ya estamos grabando en directo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Enseña, enseña ¿Qué grana? ¿Que me tiene la horadita? ¿Sabéis qué? Chau chico, chau chico No me quito Nos falta la celueta Mira, este lo voy acá Ese se ha transmitido No, ya, pero no se guarda Espero que lo haya dicho Espera a te robar este transmitiendo en directo Ya habéis quedado calladas, así, en plan Y yo... ¿Tengo una foto? Yo espero que nadie lo haya dicho Sí, porque esa es la notificación Ya, pero en directo Pero luego no lo he guardado Gracias ¡Gracias!